Hoy voy a hacer un video completamente en español. Si quieres saber que estoy diciendo, dale click abajo y pon los subtítulos para leer todo en inglés. Hoy yo voy a comprar mi carne, mis huevos y mi leche. Te voy a enseñar donde lo voy a buscar. Tenía que parar un momento para enseñarte esta lectura. Desde el Fuente de Erasmo se llama. Es una día maravillosa. Mira que lindo se ve. Ando en la bicicleta y voy para allá. Aquí anda todo el mundo en la bicicleta. Ok, nos vamos. Puse mi bicicleta aquí. Aquí encontré una rueda sin bicicleta. Alguien se llevó la bicicleta entera y dejó la rueda. Llegué donde voy a comprar mi leche cruda. Aquí hay un mercado pequeño que es biológico y también venden frutas y vegetales, pero también el queso, hay yogur y hay también leche. Y ahí yo compro mi leche cruda. Hace ahora tres meses que yo sé que la venden aquí y ellos lo venden en botellas. En botellas de esas ellos traen la leche. Entonces yo devuelvo esas botellas donde el señor hay y me dan dinero envuelta. Y aquí en la botella, en la tapa dice de dónde viene la leche y ahí se llama Klein Langefelslow y es biológica. Y la mayoría de las veces aquí es donde yo compro mis huevos. Aquí también venden la leche cruda de kefir y también algo que se llama Hang Up, pero no sé cómo se llama eso en español. Pero esos dos productos alguna vez yo lo compro también aquí. Esta tienda es biológica también y siempre yo he comprado muchos productos aquí. También cuando yo era vegana, pero tienen aquí también muchos quesos buenos y muchos otros productos de leche muy ricos. Pero eso es una cosa que yo compro allá. El leche de kefir y también el yogur y algunas veces sardinas y los huevos. Y ahora vamos a caminar para el... Esa palabra yo me olvidé. The butcher. ¿Cómo yo lo digo en español? Donde yo compro mi carne. Ahí vamos ahora. No, bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Volví a la casa. Llegué a la casa y tengo una mochila grandísima aquí con todo lo que yo busqué y hoy estoy haciendo un vlog en español voy a hacer un enteresito en español ahora fui en la bicicleta con esta mochila pesa pero es el ejercicio que yo hago durante el día hoy he comprado mi huevo en otro lugar yo lo compré en un supermercado regular porque los huevos son un poco más baratos ahí lo tienen biológico también ahora yo estoy haciendo con test mirar cuál huevos tiene y tú sabes que el huevo tiene el blanco y el amarillo por dentro y ese amarillo si el amarillo está como como el color mira algunas veces yo me olvido de lo la palabra española alguna vez que yo no lo digo la palabra como son es el color que mamei pienso que es mamei si si el el huevo de adentro tiene color mamei oscuro significa que tiene más nutrición y yo me recuerdo que yo aprendí eso cuando yo fui a japón que ellos dijeron eso porque ellos se comen mucha muchas veces el huevo cruda muchas veces el huevo cruda con un una comida que se llama como sukiyaki y ellos ponen la carne adentro del huevo crudo entonces lo entran al hot pot algo así que no sé pero te enseño cual huevos tengo ahora porque muchas veces porque muchas veces muchas veces no significa siempre si tú compras algo biológico que tiene más nutrición algunas veces si algunas veces no pero hay lugares donde venden huevos huevos que son de buena calidad y ellos dieron las gallinas buena comida pero no necesario tienen la estampa de biológica yo me quería comer esto ya pero tengo que esperar que se le congele y a mi novio le voy a cocinar panqueca ahora yo no me lo voy a comer pero él sí y él está pasando hambre y yo me voy a comer un poquito de rollo y huevos y un poquito de sardinas ahora para lunch hoy yo hice este video en español porque me preguntaron si yo podía hacer un video en español hablando español y español no es perfecto pero pienso que me entendieron ya yo pienso que esto fue el vlog de hoy espero que le guste dale un like si le gustaron este video y si estás aquí por la primera vez please subscribe no sé la palabra en español tenga un buen día muchas gracias por mirar y los veo en el próximo video bye 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 Gracias.